Nuestro amigo, colega alcalde Quintín, amigo, quería estar en esta zona, compartir con nosotros. Esta es la casa de todos los santanecos y esta es la casa del glorioso Partido Liberal. Esta es su casa. Hoy hemos venido los colegas alcaldes a abrir la puerta a un amigo alcalde que quiere ser presidente. Y tiene derecho a ser presidente. Y de algo estoy claro, hoy más que nunca, Honduras necesita al Partido Liberal. Nosotros hoy humildemente como alcaldes le damos al pueblo que venga un alcalde a ganarse el corazón de todos ustedes. Denle una oportunidad, denle una oportunidad al Partido Liberal para que llegue a casa presidencial. ¡Que viva el Partido Liberal!